Data 7 Noticias Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Bueno, nos encontramos en el Salón Esther Fadul con la licenciada, también compañera, amiga, militante de Causa Justa Un gustazo tenerte a ti aquí en Data 7, Secretaria de Cultura del Municipio de Ushuaia Acompañando esta actividad también de Palabras Junto al Fuego, donde damos entidad y visibilidad a los pueblos originarios ¿Cómo has visto el desarrollo de estas actividades en este inicio, ya volviendo de la pandemia también? Y la verdad que feliz, feliz de volver a encontrarnos Bienvenidos a todos, muy buenas noches en este hermoso evento que vamos a dar inicio en esta hora con Palabras Junto al Fuego Acá en representación de nuestro Intendente Walter Woto Acompañando todas estas actividades que son tan importantes Porque son las que fortalecen nuestra identidad Porque son las que de alguna manera, ayer lo decía, en otro acto Digamos, el Día del Patrimonio Natural y el Patrimonio Cultural La importancia de las tradiciones, la importancia de eso que la abuela nos enseña A cocinar, a tejer, ese relato del abuelo Lo importante que es esa parte de la historia para poder construirnos como comunidad Poner en valor esto es algo que es prioridad desde la gestión del municipio Así que la verdad que para mí volver y encontrar tantas caras conocidas, tantas almas amigas Para mí realmente es todo un honor Y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo Así como decía René Vergara Me da mucha alegría Es tan importante la alegría Y la verdad que eso es lo que transmite cada uno de los hermanos Bueno, el lunes se cumplen 529 años de lo que se conoce Como el descubrimiento Pero vos sos académica Y otro destacado intelectual también sobre el pueblo originario Dice que nosotros nos encontramos ahora ante un nuevo paradigma Donde se está empezando a romper el relato oficial De que nos descubrieron Y se están empezando a levantar esas voces Que han sido silenciadas en estos 500 años Sin más de 5 siglos ¿Cómo lo ves a esta situación también? En función de lo que viene ocurriendo en el continente Sí, yo creo que Que digamos, este nuevo milenio Digamos, en el que estamos transitando Digamos, hemos podido como replantear Cierta historia oficial Digamos, diría Lito Nevia Si la historia la escriben los que ganan Bueno, digamos, un discurso hegemónico En principio planteado por Europa Y después, bueno Hoy día lo hemos tenido a todo lo largo y a lo ancho de Latinoamérica Digamos, con nuestra actualidad Y de los años 70 hasta ahora Por Estados Unidos y los países del norte Me parece que estamos pudiendo expresarnos Estamos pudiendo expresar la madre tierra Estamos pudiendo reconocernos Reconocernos como parte de un todo Se está respetando y compartiendo La cosmovisión de los pueblos originarios Estamos volviendo a la esencia Me parece que en este milenio Estamos en el camino de regreso De regreso al origen Y es muy importante Es muy importante entender Porque todos los Los y las jóvenes Lo comprenden desde otro lugar Uno puede ver a los adolescentes A los jóvenes hasta los 30 años Que ellos están construyendo otro mundo Ellos pelean por causas Ellos avanzan por lo que creen justo Y respetan Digamos, y lo vemos en muchas cuestiones Como la alimentación, por ejemplo Los jóvenes que son veganos Entonces, tienen otra relación con el entorno Y la medicina tiene otra relación con el entorno Entonces, es como un volver al inicio Al origen, a recuperar la esencia Y me parece... Y el rol de la mujer El rol de la mujer también De las mujeres Nuestras hechiceras, digamos Nuestras... Nosotros decíamos mujeres de medicina Mujeres de medicina Las mujeres de medicina La verdad que eso es hoy Lo que de alguna manera se está pudiendo observar Porque nos detuvimos También la pandemia hizo eso Que nos detuviéramos Y que hoy pudiéramos ver La importancia de la medicina De las mujeres Y bueno, la verdad que hoy Era por demás simbólico Y la verdad que dio mucha alegría al corazón Que esté René Vergara Y que esté María Vargas Dos pueblos tan distantes Pero unidos por la madre tierra Porque en definitiva Esa esencia es la misma Data 7 Noticias Ushuaia Tierra del Fuego Argentina Argentina Gracias por ver el video.